Amigas y amigos de todo el estado de Guanajuato, soy el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud de este gran estado. Quiero platicarles y darles la tranquilidad de que estamos haciendo nuestro trabajo. Hemos identificado a una persona que viajó a China en la ciudad de León y lo hemos estudiado como un caso sospechoso de coronavirus. Hasta este momento no se ha confirmado, la persona está siendo atendida, está en estos momentos en una etapa de recuperación, no está grave, está en su casa, está aislada. El área de epidemiología está haciendo el estudio de todos y cada uno de sus contactos, de sus familiares. Nos hemos dado a la tarea de detonar todo el protocolo de actuación, de tener una muy buena coordinación con la federación. Estamos en espera del resultado para bien descartar o confirmar un caso. Hasta este momento no hay ningún caso confirmado en todo el país. Están en estudio dos personas, uno en el estado de Nuevo León y uno en la ciudad de León, Guanajuato. La vida puede seguir adelante. Por favor, no se alarmen. Les estaremos informando con toda oportunidad. No hay que especular, la paciente se encuentra en buenas condiciones en su hogar y les estaremos informando. Por favor, ante cualquier signo o síntoma de enfermedad respiratoria, acuda. Acudan a su centro de salud más cercano, donde los estaremos atendiendo lo antes posible. Acudan a su centro de salud más cercano, donde los estaremos atendiendo lo antes posible.